Cerbero o demonio del pozo, también conocido como Cancerbero, era el perro de Hades, un monstruo de tres cabezas, pero según Hesiodo tenía hasta 50, tenía una serpiente en lugar de cola, garras de león, sobre su lomo se extendía una crin hecha con cabezas de serpiente, su aliento y saliva eran muy peligrosos y al igual que Medusa podía convertir a cualquiera en piedra solo con su mirada. Cerbero era un perro que cuidaba las puertas del Hades, del inframundo griego, evitaba que algún alma escapara y que los vivos no pudieran entrar, era el hijo de Kidna y Tifón, se creía que era hermano de la Hidra y de la Quimera. En la última tarea de Hércules, la cual fue la más difícil, Euristeo encargó al héroe bajar a los infiernos para atraer al Khan y llevarlo ante su presencia, Hércules habló con Hades para pedirle permiso de llevar el Khan a Euristeo, a lo cual Hades, el rey del inframundo, lo dejó, pero con la condición de que luchara con la criatura sin armas, solo con sus manos. Hércules doblegó a Cerbero sin atacarlo, amenazándolo con un garrote para poder encadenarlo y así lo sacó del inframundo. Cuando la luz solar tocó la piel de este animal, comenzó a vomitar y la saliva dio origen a la planta venenosa conocida como acónito. En ese momento, el rey Euristeo vio este terrible monstruo y huyó. De esta manera, el perro quedó liberado y regresó al inframundo. En octubre del 2013, un equipo de arqueólogos italianos hallaron una estatua de Cerbero de 1.5 metros de altura en las ruinas de la antigua Ireópolis, en Turquía. Este hallazgo ha permitido confirmar la hipótesis de que una gruta hallada en 2012 era el plutonio o puerta de acceso al inframundo, descrita por Estrabón.